Dios, levántate, díselo, dile que márcate, Señor, contra mis enemigos, levántate, que mis enemigos, cuidas en la gente de ti, fuera la enfermedad, fuera, todo espíritu de engaño, todo espíritu de mentira, todo espíritu de adulterio, todo espíritu de fornicación, fuera, que el nombre poderoso de Dios, si juntos se alegrarán, cantarán con regocito, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, si juntos se alegrarán, cantarán con regocito, el Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.